¡Conéctate! Aprenderás lo que no te cuentan las maestrías sobre ventas, servicio al cliente y bienestar. ¿Los clientes te regatean? ¿Tus ventas no son lo que esperabas? ¿Tienes clientes insatisfechos? ¿Los empleados no te duran? ¿Y todo esto te produce estrés y frustración? En este curso aprenderás sobre ventas, conocer tu mercado, ¿Qué vendes? ¿A quién le vendes? ¿Y en qué canal de comunicación habitan tus clientes? Atención al cliente. Conoce las seis necesidades humanas. ¿Qué nos motiva a comprar? Diseña la experiencia que tu cliente necesita. Conoce las cuatro personalidades humanas. Reconoce cuál es la tuya y la de tu cliente y aprende a saber cómo tratarlo. Metas. Fija tus metas y ten un plan de acción para lograrlo. Personal. Aprende a elegir no sólo qué capacidades debe de tener tu personal, sino a reconocer el tipo de personalidad que necesitas en cada puesto. Desarrollo personal. Siéntete mejor, luce más joven, más delgado y ten energía todo el día. Rituales para lograrlo. Objetivo. Estamos en el negocio de las personas. Alguien me dijo que tratara a los demás como quieres que te trate. Nada me hace más feliz que me hablen de frente, no me hagan perder el tiempo y me señalen objetivamente mis errores. Sin embargo, la última persona con la que fui muy directa se echó a llorar. Mi frustración. No podía entender por qué lloraba. Y ella no podía entender por qué fui tan cruel. A partir de que entendí qué necesitan los demás y cómo debo de modificar mi manera de ser con las otras personas, la vida se volvió más sencilla, menos estresante y más feliz. También comprenderás los desafíos que tenemos las diferentes generaciones para adaptarnos entre sí. Al tener ese conocimiento, vender se vuelve muy fácil y también manejar equipos de trabajo. Como es adentro, es afuera. Cuando entendí esta frase y puse en práctica una vida sana, la gente me empezó a preguntar. ¿Con quién me operé? ¿Qué me hice? ¿Por qué me veía tan feliz? Te voy a revelar todos los secretos de cómo hacerlo simple. En esta vida de corre, corre, hay tiempo para todo. Por último, ¿cómo fijar tus metas y hacer un plan de acción? A encontrar quién te motiva. Porque soñar es muy bonito. Más soñar sin acción es perder el tiempo. Agita esas alas que vamos a volar. El límite es el cielo.